¿Qué tal va? Hola, no lo maté ¿Qué tal? ¿Por qué no voy a estar aquí? ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! 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 Ha ha ha! Take the car! I'll just go out there. Aight, uh. I swear. Aight. Go meuseits! Aight, uh. Aight. Aight. Bueno, ha ido bastante bien. He recuperado tiempo. Aunque ya no sé que es más rápido, si bajarme del coche o no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿En serio? ¡Qué buena tío! ¡No hay que coger la munición! ¡No hay que coger la munición! ¡Suscríbete! 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 ¡Juego! ¡Juego! ¡Qué poras! ¡Gracias! ¡Venga, hombre! ¡Noooo! ¡Dios, como arganteo! ¡Noooo! ¡Qué asco de peleado! ¡Noooo! ¡Mierda! ¡Dios! ¡He cogido un cuchillo, tío! ¡Sin querer! ¡Puto cuchillo, tío! ¡Noooo! 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 ¿Hola? Lo tiré de un puñetazo. ¡Vamos! Venga, hombre, odio cuando se pone a correr, tío, no hay manera de parar. Vale, me he dado a todo gordo. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vaya hijo de pe... Estos cuchillos, tío, siempre están donde más molesta. Vale, ok. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. 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 ¡No! Bien, bien, bueno, vale. Con el especial lo arreglé un poco, para que se mantenga fuera de la pantalla. Ahora machacamos. Creo que ya lo voy a pelear un poco más en truca este. Alter Combo. Bien, genial. ¡Madre mía! Vamos a matar aquí. ¡No! 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 Era cuestión de tiempo que me mataran. ¡No! 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 Creo que a estas alturas voy bastante tarde. No! ¡No! No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si lo hago bien, todos deben estar mutuos para cuando llegue algo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que no tengo tiempo! ¡Muy buena! ¡Muy buena esa! ¡Me acabo de quedar tonto! ¡Joder, tío! ¡Mierda, hijo de... ¡Ah, cabrón! ¡Muy buena! ¡Muy bien! ¡Venga, hombre! No puedo hacer nada contra eso. Podría haber ido mejor, pero ahora tengo que clavar la última en la última pelea. No jodas, tío. No, iba a coger la granada, tío. No, iba a coger la granada. No, iba a coger la granada. No, iba a coger la granada. Pero dale, coño. Buenísima, buenísima, loco. Buenísima. No, iba a coger la granada. 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 Va, y venga, y me da Y me da, y me da Bueno, voy con una buena base Más o menos casi 3 minutos para matar Las dos formas Debería darme tiempo ¿Salt we begin? No, presentes Casi Splitter sin querer Una primera fase Venga Venga Va a matar Pero bueno Está listo Echate pa'lante Echate pa'lante Echate pa'lante No quería hacer eso tío no quería cogerlo ¡Oh, buenísimo! ¡Oh, su 37! Muy bien, muy bien. Me ha gustado, me ha gustado esto Me ha gustado Le ha dañado casi un minuto Y eso que perdí tiempo al principio en el primer split Perdí tiempo en ese y un poco en el 7 Perdí unos 28 segundos más o menos No, y quizás un poco menos Sí, sí, menos de un 2 Pero aún sí está bastante bien la verdad Buah, por poco hice casi algo 37 tío Bueno, dije que su 37 era posible y fue posible Muy bien, muy bien. Me ha gustado este tiempo ya Y eso que perdí, perdí un poquito de tiempo en el 6 Con el jefe del 6 Y ahí fue lo que me arrastró a perder algo de tiempo también en el 7 Pero bueno, aún así hice un buen split En... con nuestros listos, así que no me he quejo Como siempre Ponemos el nombre Cris... Ver... Wine... Ahí os queda chicos A ver si seguimos mejorando, espero que sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!